...para que esta noche empiece y nos delente con esta bonita canción. Adelante, señor. Abraza a tu papi, mija. Fue el que te trajo al mundo. ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, se va. Get her, get her. A ver, juez de la barca, un abrazo. Y el señor Chistiano. Y María María de León. A ver, juez de la barca, un aplauso a mi chiquita, esa mujer. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, juez de la barca, un aplauso a mi chiquita, esa mujer. A ver, juez de la barca, un aplauso a mi chiquita, esa mujer. Y bajamos un poquito de la música, esa mujer ya pasa por el patino. A ver, señor. Señor Cipriano. A ver, señor. A ver, señor. A ver, señores, sí, por favor. A ver, si le puedo con las cosas hijas de... 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 ¡A ver, señor! Muchas gracias a todos. ¡Sí! ¡Venga, señor! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades, señor! A ver, poquitas palabras para el corazón Para el señor Cipriano que siga bailando con ella Para que le damos ya seguimiento a todos los palmeos Y empezamos con el baile de las mariposas Gracias, a ver, a saber un fuerte aplauso para don Cipriano Y su hija, Marila Díaz de León Ahora sí ya, ya están preparados los músicos Fuerte el aplauso para don Cipriano Y para su hija, Marila Díaz de León Que esta noche están festejando en grande sus 15 años Este es el baile de las mariposas especialmente para Marila Este mysterious enfermo ¡A té, a ver! Adiós, C junge, Darío Adiós, Artado, Maril Adiós estamos en la presencia de Sergio Pérez Sergio Pérez Por то no es presidente, Sergio Pérez ar bowls ¿Dónde está Sergio Pérez? Directamente desde Denver Desde la extradura ¡Más un aplauso para Sergio Pérez! Y ahora todos los espantos Nos vemos la presencia de Carlos Carlos y el señor, por favor ¡Ah, mira lo que ha estado conmigo! ¡Cuántos aplausos para Carlos Viejo de León! ¡Buenos aplausos para Carlos Viejo de León! ¡Proponflamos la presencia de möjlarlo! ¡ Honors! ¡Gracias! 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 演 worked out Roque y ¡Eso! ¡Tiene algo que es! ¡También, por favor, la presencia de Toño Lara! ¡Toño Lara, sé que la casista, por favor! ¡Toño Lara! ¡También, por favor, la presencia de Toño Lara! ¡También, por favor, la presencia de Toño Lara! ¡También, por favor! ¡También, por favor! ¡También, por favor! ¡También, por favor! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!